La cuerda, la cuerda, la cuerda La cuerda, la cuerda 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 Vale, pues tienes que hacer un círculo Todo el equipo Y ganar el trabajo No, no, pero el círculo Para el equipo Vamos Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Ale, y ahora quédense en cada uno! ¡Vamos, chavales! ¡Ave, chavales! Dios Álbum ¡Ah, chiquete, cállate! ¡Oye, cobe! Santa Marina, venga, venga, ponero. Pero si la cosa es que empiecen a andar, la cosa es que empiecen a andar, claro. Sí, sí, eso es nada más que ponerse. Gracias. 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 Gracias.